¡Hola a todos! Bueno, pues el vídeo de hoy es un vídeo muy esperado por todos vosotros porque nos habéis estado preguntando dónde vamos a ir, decírnoslo, decirlo ya, porque lo estamos contando también por Instagram, que si no lo seguís e irnos por ahí también porque también contamos muchas cosas por ahí y nos estáis diciendo que lo contemos ya, así que hoy lo vamos a soltar. Pero os hacemos un adelanto y es que van a ser nada más y nada menos que... ¿Seis destinos? ¿Dónde será? Así que os lo vamos a contar. Pero primero queríamos contaros que Iati Seguros nos ha hecho una entrevista para su blog y os la vamos a dejar en la cajita de información para que la podáis leer y contando ya dónde vamos a ir, que es lo que interesa, pues nada, vamos a irnos a la costa oeste de Estados Unidos. La verdad que tenemos muchísimas ganas, es un viaje bastante largo. ¿Cuánto nos vamos a ir al final? Bueno, nos vamos 20 días. 20 días, 3 semanas, eso, eso lo puedo decir yo, 3 semanas. Y es un momento en el que hemos dicho, vamos a hacerlo ahora, porque lo hemos estado mirando, los precios, a ver, es un viaje caro, no porque sea caro, sino porque son muchos días y entonces es bastante dinero. Pero es un viaje que queremos hacer, después de estar también en Nueva York, hemos querido conocer un poco más los Estados Unidos y es que es un momento en el que dices, o lo hago ahora o es que no lo hago nunca y quizá no vuelvas a hacerlo nunca más. Así que nada, nos hemos lanzado con las dudas y de todo, pero bueno, al final nos vamos. Pero nosotros no vamos a ir en coche por todos los sitios, más bien iremos en avión. Y luego cogeremos el coche para ir a algunas ciudades o algunos parques. Vamos a hacer como una especie de ruta 66, pero con el coche en determinados momentos. Nuestro primer destino va a ser Los Ángeles, que además tenemos un montón de ganas de ir. Queremos ver las playas de allí, Santa Mónica, el puerto. La verdad que ese sitio tenemos muchas ganas de conocerlo. Y luego desde Los Ángeles nos vamos a ir a Las Vegas, donde estaremos una noche, una noche es, creo, sí, únicamente. Nada, la verdad que hemos visto que tiene poco que ver. De hecho, lo que hemos visto es que vayas a ver hoteles, o sea, que es que no hay nada en plan así para ver. Y de allí, ¿dónde nos vamos a ir? De allí nos vamos a ir para Arizona, ¿es? ¿No? Y de allí ya pues iremos a algunos parques, que es donde cogeremos el coche. E iremos a ver el Gran Cañón y el Antelope Canyon. Que el Antelope Canyon tenemos muchísimas ganas. Seguro que habéis visto mil fotos de él, quizá el nombre no os suene, pero seguro que sabéis lo que es. Que entra la luz, ya tenemos las entradas además, cogidas. Y además desde que lo sabemos, no paramos de ver fotos en Instagram todo el rato de gente que va, que decimos, madre mía. Parece que lo sabéis ya. Y de aquí nos iremos para Seattle en avión, que estaremos pues una noche. Que Seattle yo personalmente también, es que suena a todo, tengo ganas de verlo, pero Seattle siempre he querido ir a visitarlo. El Space Needle, que también seguro que lo habéis visto muchísimas veces en películas y demás. Y vamos a estar únicamente una noche porque no es muy grande Seattle y es suficiente, creemos. Y desde aquí nos iremos para San Diego, que allí que Oscar sobre todo quiere ir al... Y en último lugar, bueno, en penúltimo lugar realmente iremos a San Francisco. Y digo penúltimo lugar porque luego tenemos que ir de San Francisco a Los Ángeles porque volvemos a Madrid desde allí. Si cogéis un mapa, veis que Los Ángeles están aquí, Las Vegas están aquí, luego subimos a Seattle, bajamos a San Diego, volvemos a subir a San Francisco. Los Ángeles están aquí, Las Vegas están aquí, luego subimos a Seattle, bajamos a San Diego, volvemos a subir a San Francisco. Y diréis, joder, ¿por qué no lo hacéis todo en plan más seguido? Y el motivo de esto es los vuelos. Que los precios de los vuelos es como más barato, sale así, lo más económico. Y qué más nos da hacerlo de una manera que de otra si vamos a tardar el mismo tiempo. No vamos a ir en coche de una ciudad grande a otra y todo va a ser a través de vuelos. Bueno, de vuelos y también vamos a ir de alguna ciudad a otra en autobús. Sí, vamos a usar Megabus que ya lo hemos usado alguna vez, concretamente lo hemos usado de Nueva York a Washington. Y los billetes de Megabus es que están entre un dólar y cinco dólares. O sea, es que es increíble, es que es prácticamente irte gratis de Los Ángeles a Las Vegas o de San Francisco a Los Ángeles. Ahí vamos a usar Megabus y este es otro de los motivos que Megabus no llega a todos los lados. Entonces tenemos que hacerlo un poco así rocambolesco para que nos coincidan tanto los vuelos como los autobuses y demás. O sea, hemos estado mirándolo fácil, o sea, un mes entero el viaje de coincidir fechas, coincidir vuelos. Luego te cambian el precio de un vuelo al día siguiente, cuando ya tenías todo. Cuando ya lo teníamos, nos cambiaron todos los precios otra vez, las horas, ya no los coincidías. Una locura y acaba en la cabeza que te estalla por todos los lados. Y entre las dudas de venga va, nos vamos, no nos vamos, pues al final, bueno, un montón de tiempo. Pero nada, al final. Lo tenemos ya, todos los vuelos los tenemos cogidos. Y el tema hoteles. Pues aún no tenemos nada reservado, es lo que no hemos mirado. Bueno, reservado tenemos algo. Sí, bueno, mirar, hemos mirado, pero claro, es súper caro. Estamos ahí decidiendo para dónde vamos y demás. Tampoco hemos organizado nada exacto. Exacto, entonces no sabemos si vamos a ir a un sitio, pues coger el hotel aquí, no en el otro lado, un poco así, por eso no lo tenemos aún. Pero sí que tenemos algo ya reservado y es que hemos oído hablar muchísimo sobre Couchsurfing. Couchsurfing es una web en la que tú te pones en contacto con gente local que te ofrecen su alojamiento. Y, pues tú a cambio, yo que sé, no es ir de gorrón, por así decirlo, yo que sé, le llevas algo típico de tu país o hacerle una comida de tu país, cosas así. Sí, algo de agradecimiento. Es como un intercambio cultural, tienen que conocer de ti, de viajes que hayas hecho, lugares que hayas visitado, quieren conocer experiencias. Y a cambio, pues ellos si tienen un sofá, te dejan su sofá, si tienen una habitación, te dejan su habitación o lo que tengan libre. Y esto de momento lo tenemos reservado para ir a Seattle y también en Arizona. Pero el alojamiento de los demás destinos aún no lo hemos mirado y la verdad no sé si haremos más Couchsurfing o como es la primera vez, vamos a ir despacito. Por si acaso. O si lo miraremos con Hotels Combine, con Airbnb, no sé, lo tenemos que mirar más despacio todo. Sí, porque además es que nos vamos en mes y medio, que eso nos lo habíamos dicho. Nos vamos del 22 de mayo al 11 de junio, o sea que ya tenemos que tener todo más o menos ya. Está ya, está ya. Y también queríamos contaros que Gladiator ha querido estar presente en nuestro viaje y nos han enviado dos accesorios. Que son esto, una báscula para la maleta. Esto nos puede valer pues porque, a ver, nosotros nos vamos de Madrid a Los Ángeles y de Los Ángeles a Madrid y el equipaje nos incluye una maleta de mano y otra para facturar. Pero no creo que nos llevemos maleta para facturar, porque los demás vuelos que vamos a hacer no incluyen maleta para facturar. Entonces, ¿qué haces? ¿Dejar la maleta en Los Ángeles y ya la recogerás? No hombre, entonces pues nos va bien para tener controlada la maleta, que no nos sobrepasemos de los límites de equipaje y a ver cómo hacemos la maleta. Que esa es una de las cosas que también nos preocupa, hacer una maleta para... A mí no tanto, pero... A mí sí, para tres semanas, en una maleta de cabina, así que bueno, ya veremos. Y luego también nos enviaron esta riñonera que es muy, muy finita, que es como para... es más bien un bolsillo de seguridad. Sí, la verdad que no abulta nada, tienes aquí los bolsillos y demás. Eso que no es como una riñonera, es eso, un bolsillo de seguridad, pues la foto venía como por dinero o lo que sea. Claro, y está súper bien, porque por ejemplo, para ir al Antelope Canyon, hemos visto que no puedes llevar nada, nada, nada de mochilas. O sea, y entonces esto que no abulta nada, nos lo ponemos así en la cintura, incluso metemos encima la camiseta que no se vea o algo, y metes aquí, aunque sea, yo que sé, el móvil, algo de dinero, algo que necesites, porque allí no puedes llevar ningún tipo de mochila. Pues nada, ya sabéis el destino, si habéis ido o si tenéis alguna recomendación que darnos, pues la verdad que os lo agradeceríamos un montón. Ya por Instagram, en las historias estuvimos diciendo alguna pista y hubo gente que sí que lo adivinó. Lo adivinó. Sí, y entonces hay gente que ya nos ha recomendado sitios o nos han recomendado en plan cómo hacerlo y tal. Así que si tenéis alguna recomendación más, pues estaremos encantadísimos de recibirlas. Y aquí ya nos despedimos, ya tenéis el vídeo que quería y déjanos tu like, síguenos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram... Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque así no te perderás esta serie que vamos a empezar, que es un viajato. También puedes ver la de Nueva York, que ya la estamos terminando prácticamente. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!